¿Vas a ser jugador de Nacional? No lo sé, no lo sé todavía. Esta tarde seguramente me encuentre con gente del club, con el presidente seguramente y se verá. ¿Vos dónde querés jugar? En un equipo que me quiera, que me dé la oportunidad de volver a las canchas, que es lo que más quiero. Estuve mucho tiempo sin jugar y la verdad no aguantaba más y bueno, seguro. ¿No quieres jugar al que quieres? Sí, además es un equipo que todos sabemos, es un equipo grande, del cual soy hincha, así que siempre es un gusto jugar en Nacional, veremos, veremos si se concreta. ¿Qué está faltando para que se concrete la llegada Nacional? Reunirme con gente del club y poner las cosas arriba de la mesa y bueno, ver, ver. ¿Te gustó la posibilidad ya de hablar con Martín Lazarte? No, no, hablé con parte del Corpo Técnico Sino, con Martín, hablé también con Lembo, con el presidente, pero bueno, hoy nos juntamos de nuevo y se verá qué pasa. ¿Cómo estás físicamente? Pensando que el campeonato arranca este fin de semana. No, estoy bien, estoy bien. Estaba entrenando, últimamente me estaba entrenando con el primer equipo, con la falta de competencia, que todos sabemos, pero de cualquier manera, bueno, hay unos temas legales que lo van a hacer posible, me parece, de que pueda jugar de inmediato, así que bueno, seguramente servirá también para pulir. ¿En cuánto pensás que vas a quedar habilitado? No sé, es un tema que se están encargando mis abogados, pero no creo que dentro de mucho lo importante es unirme al plantel donde me toque jugar lo antes posible, entrenar y esperar la habilitación de la FIFA. El hecho de que hayan varios jugadores en tu posición nacional, ¿te influye en algo a vos a la hora de pelear el puesto también en caso de que se concreten la llegada? No, no, en donde me toque va a ver que pelear el puesto. Obviamente que uno ve el plantel de nacional y ve la calidad de los jugadores, no solamente la cantidad, sino la calidad de los jugadores que hay hoy por hoy en el mediocampo de nacional, pero bueno, uno a donde vaya va a tratar de aportar lo suyo. ¿Tata, influye en que hayan los jugadores, compañeros tuyos de la selección, como Fuchillo, como decía Fernández? Sí, es lindo poder compartir mi historia con amigos, he hablado también con ellos, pero bueno, como te digo, va a depender de lo que pase en estas horas, no me quiero adelantar, hay que esperar a la reunión que tenga. ¿Tata, tenés una idea en lo económico o hay sentimiento en nacional y lo que te ofrezcan lo vas a analizar y también depende mucho de lo que te adaptes al medio local, digo por el dinero? No, sí, eso ya creo que está claro, yo, lo dijeron ya mis abogados, por propuestas parecidas se hace un sacrificio, obviamente, hay que ver, hay que ver lo que se hable hoy de tarde, como te digo, no puedo adelantar nada. ¿No hablaste nada con el Cebolla? ¿Nos vamos a encontrar, capaz que en la quinta fecha? No, no hablé, pero bueno, sería un lindo duelo ahí. ¿Te llamó algún jugador de nacional para darte la bienvenida, si se quiere ver en qué está la situación? No para darme la bienvenida, porque como te digo, todavía no soy jugador de club, pero sí hablé con amigos que tengo dentro del plantel. Muchas gracias. Arriba. Arriba.